¿Qué tal amigos? Gracias por acompañarme un día más aquí en mi canal. Hoy traigo para ustedes un video que espero les guste y les resulte muy interesante. Les voy a mostrar qué mochila uso cuando salgo a grabar, así como todo mi equipo y accesorios que llevo conmigo. Todo lo que vaya mencionando lo voy a dejar anotado en la descripción por si lo quieren checar, al igual que en las tarjetas porque muchos son productos a los que ya les hicimos video anteriormente. Pero bueno, como siempre suscríbanse, activen la campanita. Recuerden apoyar este video con un buen me gusta y manténganse muy atentos porque les voy a subir muchos videos más para este buen fin y para las compras de diciembre. Dicho todo esto, comencemos ya con este video. Bien, vamos a comenzar este video hablando primero de la mochila. Esta es de la marca Red Lemon y me ha gustado mucho porque cumple a la perfección con lo que yo necesito. Es una mochila de buen tamaño pero sin pasar a ser demasiado grande. Es práctica de llevar. Además de llevarla puesta podemos agarrar tanto de la parte de arriba como del lateral. Así podremos llevarla también como maletín. Viene bien reforzada, es cómoda, se ve bien y como ya lo verán a continuación es bastante amplia y tiene muchos compartimentos. Aquí en la parte frontal tenemos primero este cierre. Yo lo uso para las cosas que necesito muy a la mano. Tengo aquí por ejemplo la billetera, las llaves y mis audífonos. Generalmente llevo dos, mis inalámbricos, los QCY HT01 y también unos con cable. Mis KZEDX que la marca BK Audio me mandó personalizados con mi logo. Siempre es bueno llevar unos con cable por si se les acaba la pila a los inalámbricos. Tenemos aquí debajo otro cierre más amplio. Aquí guardo generalmente mis cargadores, el del celular, el del iPad o también el del smartwatch. Traigo monedas y también los audífonos que no esté usando en ese momento. Esta mochila tiene en total 4 cierres, aunque solamente 3 son útiles. Ahorita verán por qué. En el primero de ellos guardo generalmente todos mis accesorios y utilidades. Tengo aquí por ejemplo el adaptador OTG, una navaja de bolsillo, traigo plumas, el control remoto para mi cámara, un lector de memorias, el soporte del tripié para usar con el celular y finalmente un paño con su líquido para limpiar pantallas o los productos que esté grabando. La mochila tiene aquí dentro un cable para conectarle una powerbank y que con este puerto USB que tenemos en el exterior podemos cargar por ejemplo nuestro teléfono. Aquí en el segundo cierre es donde empieza lo bueno. Tenemos aquí todo mi equipo de grabación. Este cierre es el más amplio, el que generalmente usarías para llevar tu ropa en caso de que la uses para viajar. Como pueden ver se abre completo y adelantándome un poco el tercer cierre es para que este segundo se haga mucho más amplio. Si lo usas para ropa o para guardar muchas cosas, este viene bastante bien. Yo tengo aquí por ejemplo mi estabilizador para el celular, el Smooth Q3, aquí lo guardo en su caja. Tengo también mi cámara en su estuche y otro lente. Mi kit de micrófonos inalámbricos, el ARC 150 que ya les mostré en otro video y un micrófono lavalier que igualmente ya les mostré en otro video y que es compatible con mi teléfono. Como pueden ver pues es todo lo que necesito para salir a grabar en exteriores, ya sea productos, blogs, etc. Ya finalmente el cuarto cierre es este delgadito, en el que llevo perfectamente mi laptop, la Matebook D15 de Huawei, mi iPad y un cuaderno para esas veces que necesito plasmar, mis ideas en papel. Pues bueno, esto es prácticamente todo lo que llevo en mi mochila, quizá no lo de todos los días, pero si lo que llevo cuando salgo a grabar o cuando voy de viaje. Aquí la clave de todo es elegir una mochila que cumpla con tus necesidades y que tenga espacios que te sean realmente útiles. Si estás buscando una para llevar tus gadgets o por ejemplo para ir de viaje, yo te puedo recomendar esta mochila de la marca Red Lemon. Así que bueno, espero que este video les haya gustado, como siempre ya saben, suscríbanse, activen la campanita, recuerden apoyar este video con un buen me gusta y déjenme en los comentarios que les pareció esta mochila. Yo aquí me despido, mil mil gracias, un saludo enorme a todos y nos vemos en el siguiente video. Adiós.